Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sordido mundo de los escándalos de corrupción. El escándalo de hoy está sucediendo en Estados Unidos y se refiere al nepotismo de Donald Trump para con su hija Ivanka Trump. Si tienen curiosidad de qué es el nepotismo, pueden ver mi video de Ligas y Charolas sobre ese tema. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de lo ambiguo que puede ser si el nepotismo es corrupción. Ivanka Trump estudió Administración de Empresas en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en 2004 y en 2005 comenzó a trabajar para su papá. Ella misma dice en su libro, el cual no compré ni promocionaré. Sí, decidí construir mi carrera sobre los cimientos puestos por mi papá y mi abuelo. Así que entiendo por qué alguien fuera de nuestro círculo vería mi éxito en nuestro negocio familiar como otro ejemplo de nepotismo. Esta cita es de 2009, cuando Ivanka Trump solamente era hija del empresario Donald Trump. En este contexto, ¿es nepotismo que Donald Trump le dé trabajo a su hija en sus propias empresas? Sí, porque podemos asumir que hacer su hija es una ventaja que ningún currículum rebasaría. ¿Pero es corrupción? No, porque el empresario Donald Trump puede hacer lo que quiera con sus empresas, incluso si eso implica darle trabajo a una de sus hijas y a la otra no. Ahora que Donald Trump es presidente, ¿sería nepotismo que le diera trabajo a su hija en el gobierno? Sí, de nuevo, porque podemos asumir que hacer su hija es algo que ningún currículum rebasaría. ¿Pero sería corrupción? Sí, porque entonces nadie estaría seguro de si ella y su papá realmente están trabajando para ayudar a los ciudadanos, o si simplemente ser hija del presidente la posiciona mejor que a otras personas más capacitadas. Si quieren que les explique más escándalos de corrupción, tuiteenme a arroba ligas y charolas. Nos vemos a la próxima.